¿Qué tal, Anis? Estamos acá desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica, haciendo Televisión con Sentido en 360, nuestro primer programa casualmente de 2020, con un invitado de lujo, y vamos a hablar en términos económicos obviamente con él, don Eli Feinsack, economista y además presidente del Partido Liberal Progresista. ¿Cómo le va, don Eli? Muy bien, Marlon. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con vos y un honor estar aquí para inaugurar la temporada. Buena nota. Un gran gusto, sí. ¿Cómo puede el gobierno hablar de reactivación, don Eli, cuando uno no hay empresario, no hay pequeño emprendedor, no hay una persona que se dedique al comercio a nivel de altas jerarquías que diga, estamos fregados? Yo creo que, a ver, el gobierno tiene la necesidad de vender que las cosas van mejor de lo que realmente están, para ver si logran convencer a la gente de que sí y generar un poco de optimismo, tal vez de una manera un poco artificial. Yo no creo que podamos hablar de una reactivación económica todavía. Lo que sí es cierto es que hay una pequeña recuperación. El año pasado, medido por el índice mensual de actividad económica, la actividad económica estuvo muy deprimida, decreciendo prácticamente todos los meses, hasta más o menos julio, a partir de julio del año pasado, se empieza a observar un pequeño repunte. Entonces, cuando el índice mensual de actividad económica había caído hasta alrededor de un 1,5% de crecimiento, o sea, proyectando crecimiento anual de un 1,5 o 1,6%, que hubiera sido muy malo, ya para final de año estaba indicando alrededor de un 2,5%. Entonces, sí hay una pequeña recuperación, pero un 2,5% de crecimiento, no podemos decir que eso es una reactivación económica. ¿Cómo lee uno, Don Eli, y lo digo porque tal vez nuestra audiencia también no toda estudia economía, cómo lee uno esa reactivación que vocifera el gobierno, que no es real, que usted ahora habla de recuperación, en términos de un desempleo que ha llegado a los puntos más altos que nos podamos encontrar, casi un 12%. Bueno, precisamente ahí es donde vemos que no hay tal reactivación económica, ¿verdad? El crecimiento económico en Costa Rica, desde mediados de los años 80 hasta el año 2008, promedió más o menos 4,5% anual. Así es. Y era una tasa de crecimiento respetable y, sin embargo, teníamos problemas que no logramos resolver. Por ejemplo, desde la pobreza. La pobreza se nos estancó a mediados de los 90, en el orden del 20% de la población, y a partir de ahí no logramos reducirla, a pesar de que Costa Rica invierte una enormidad de recursos en la lucha contra la pobreza. Como proporción del PIB, Costa Rica es uno de los países del mundo que más invierte en esto. Entonces, tenemos claro que el crecimiento económico, aún del 4,5%, no alcanzaba para resolver este tipo de problemas. ¿Por qué no recuperamos a pesar de que hagamos esa inversión? ¿La pobreza? Sí. Bueno, ahí cambiamos por completo el tema. Porque el enfoque de los programas de pobreza en Costa Rica no es eliminar la pobreza, es paliar los síntomas de la pobreza. Si uno va y le pregunta a las personas que administran los programas, ellos van a decir, no, el objetivo de este programa no es eliminar la pobreza, es hacer que los pobres tengan una vida más llevadera. Y eso, aparte de que me parece que es una falta de respeto, ¿verdad?, es un desperdicio enorme de recursos. Básicamente lo que estamos diciendo es, queremos mantener a la gente en pobreza, pero que no se me muera de hambre. Y esto es propio de políticos populistas que lo que necesitan es tener gente dependiente de la ayuda estatal, a la cual poder ir a decirle, mire, yo le he dado a usted bono de vivienda, becas para sus hijos, y toda clase de ayudas, vote por mí, ¿verdad? Cuando el enfoque correcto debería ser eliminar la pobreza. Y para eliminar la pobreza, a las personas hay que darles las herramientas necesarias para que se resuelvan su vida por sus propios medios, ya sea herramientas para poder conseguir un buen empleo o herramientas para que puedan emprender su propio negocio, que no tiene que ser tampoco una empresa de alta tecnología, ¿verdad? Muchas veces una persona que no completó su educación, componer un salón de belleza, una pulpería, algún tipo de servicio, puede perfectamente resolverse su vida y proveer para su familia, ¿verdad? Yo he escuchado a usted que el hecho de que Costa Rica pudiese acercarse a la Alianza del Pacífico ayudaría mucho a los emprendimientos. ¿Cómo hacer esa lectura crítica cuando hoy emprender en Costa Rica, y se lo digo por un trabajo que hicimos acá en Canal 15, que se llama Minuto 15, que demuestra perfectamente que emprender es no un desafío, es un imposible? Sí, bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno es generar oportunidades para los emprendedores. Y dentro de esa línea de pensamiento, la Alianza del Pacífico sería una herramienta magnífica. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, ahora no recuerdo las cifras de memoria, pero según datos de Procomer, si no me equivoco, en el 2017, el 85% de las exportaciones de Costa Rica hacia Suramérica provinieron de empresas, de pequeñas y medianas empresas, o de micro, pequeñas y medianas empresas. Y el 70% del valor de las exportaciones a Suramérica provenían de las micro y pequeñas empresas. Mientras que cuando vemos hacia el norte, el 70% de las empresas que exportaron al norte eran micro y pequeñas empresas, pero solo el 15% del valor de las exportaciones eran de micro y pequeñas empresas. Ah, buenísima lectura esa. Porque vos tenés un Intel, un Boston Scientific, empresas de altísimo nivel, que son una empresa, pero es una mega empresa, y las exportaciones de cualquiera de ellas son las exportaciones de 5 mil pymes del país, ¿verdad? Entonces, abrir los mercados en Suramérica, abrirnos hacia el comercio con Suramérica, que es básicamente lo que nos permitiría la Alianza del Pacífico, y no toda Suramérica. La Alianza del Pacífico básicamente es Perú, Colombia, México y Chile, ¿verdad? Que son las economías más dinámicas, cuatro de las economías más dinámicas de América Latina, ¿verdad? Y además que son, las cuatro son democracias sólidas, estables, ¿verdad? No estamos hablando de aventuras con regímenes totalitarios o autoritarios como el venezolano, o qué sé yo, que de por sí en este momento con Venezuela no hay absolutamente nada que comerciar, ¿verdad? Hay gente de frente suyo, economistas de frente, que dicen que la reforma no fue integral. ¿Qué tanto valor tuvo el impacto de esta reforma para lograr que estemos en recuperación, no en reactivación, y que de algún modo esa reforma verdaderamente no fue integral? Y ellos en eso sí podrían tener razón. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de la reforma fiscal, no fue una reforma integral. Yo no podría decir que la reforma fiscal... Estuvo bien punto a punto. Esa reforma fiscal, estuvo bien punto a punto, entonces. ¿Punto a punto en qué sentido? En el sentido de que si usted me dice que coincide con ellos en que no es integral, entonces definitivamente ese punteo a punteo para que el país saliera adelante no es real. No, no lo es. Y precisamente lo que iba a decir es, yo no creo que nosotros podamos decir que la reforma fiscal es la responsable de la recuperación económica. Si algo podemos decir es que la reforma fiscal más bien está impidiendo que la economía crezca más rápidamente. Y esto es lógico con cualquier reforma fiscal. Cuando uno le quita plata del bolsillo a los consumidores, cuando uno encarece el acto de invertir en procesos productivos, entonces eso provoca como mínimo un lerdeo de la economía, ¿verdad? Cuando las reformas fiscales son más profundas que la costarricense, más bien pueden provocar hasta una recesión, ¿verdad? No fue el caso de Costa Rica. Entonces, por un lado, el impacto económico es recesivo de la reforma fiscal. Por el otro lado, hacia finales del 2017 y durante todo el 2018, Costa Rica estuvo jugando con fuego. Al borde de un precipicio con un desbalance fiscal realmente preocupante y eso llegó a afectar mucho el tema de la confianza de la gente, la confianza de los inversionistas, la confianza de los consumidores, la confianza de los bancos extranjeros para poder prestar el plata a Costa Rica. Me quiero quedar con eso. Y la reforma en eso sí ayudó, ¿verdad? Porque por lo menos dimos una señal de queremos poner la casa en orden. Me quiero quedar con eso y sobre todo decirle a nuestra teleaudiencia que esa reactivación económica que se vocifera por un lado del gobierno también tiene números que demuestran que necesariamente estamos apenas recuperando. Estamos en 360 con Don Eli Feinsack, casualmente economista y presidente del Partido Liberal Progresista. Ya casi regresamos. Estamos acá en la Universidad de Costa Rica con Don Eli Feinsack, casualmente economista y presidente del Partido Liberal Progresista. Don Eli, emprender en Costa Rica es un calvario. ¿Qué hacemos para poder lograr que esos emprendedores por lo menos tengan una empresa que los sostenga durante algún tiempo? No, más bien que los termine endeudando. En efecto, esta era la segunda parte de la pregunta que me hacías con respecto a la Alianza del Pacífico. Una cosa es generar oportunidades para que los pequeños emprendimientos puedan crecer y la otra es toda la maraña regulatoria que les impide crecer en Costa Rica, empezando por los costos de la seguridad social. Ahora la Caja publicó un reglamento que generaría un cobro escalonado de la seguridad social en los primeros cuatro años de existencia de una empresa. No resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es el altísimo costo de la seguridad social en Costa Rica. Entonces, una pequeña empresa que se quiere ir a formalizar sabe que en los primeros cuatro años va a tener un cobro diferenciado, pero a partir del quinto igual va a tener que pagar la totalidad. No hay un esfuerzo por reducir el costo de la seguridad social y entonces eso hace que probablemente lo que la Caja deje de recaudar con estas pymes va a tener que pasarlo subiendo las tarifas a todo el resto de las empresas. ¿Van a pagar justos por pecadores? Van a pagar justos por pecadores. Es una reforma bien intencionada, muy mal diseñada, porque solo aplica para nuevas pymes. Pero según un estudio de la UNED, hay ciento veinticinpico mil pymes en el país. Y si hay ciento veinticinpico mil pymes que ya existen y no pueden ir a solicitar este beneficio, entonces a esas las dejamos morir y solo las nuevas les permitimos beneficiarse de esto. Y lo otro es que una tercera parte del empleo es generado por las MIPIMES. Dos terceras partes del empleo son generados por las grandes empresas. Entonces, si no atacamos el problema del costo de la seguridad social, y cuando digo atacarlo es reducir el costo, no reducir temporalmente, no hacerle una rebaja temporal a algunas empresas, entonces la contratación en Costa Rica va a seguir siendo carísima. Y eso hace que las grandes empresas, que son las que tienen más facilidad, busquen mecanismos para automatizar procesos, para robotizar la producción, y esto redunda en prejuicio de la mano de obra. Claro. Voy a dar un salto porque es algo que me parece que el gobierno dice mucho y que también algunos economistas de algún modo lo ponen mucho sobre la mesa, que hay que confiar para invertir. ¿Cómo vamos a confiar si no tenemos dinero en la bolsa? Endeudándonos. Bueno, ya tenemos perfectamente bien leído cómo la realidad de las tarjetas de crédito ha sometido el país a un círculo vicioso que en algunos casos ha llevado así, literalmente, a la muerte económica de las personas. Así es. Pretender reactivar una economía con los niveles de endeudamiento de la economía costarricense a punta de crédito es un gravísimo error, ¿verdad? Y así no se genera la confianza. Limpiarle el récord crediticio a una persona que repetidamente ha fallado en el pago de sus deudas no resuelve ningún problema. No es sencillo, además. Aparte de que no es sencillo, no resuelve. O sea, si usted lo logra, no le resuelve ningún problema. Esa persona va a ser sujeto de crédito por un tiempo hasta que vuelva a repetir sus malas costumbres. Y esto es un problema en un país con una pésima educación financiera como lo es Costa Rica. ¿Pero para qué hablan de confianza? O sea, yo entiendo que eso es como una estructura casi publicitaria de comunicación política barata. A ver, la recuperación de la confianza es importantísima. ¿Qué hacer para recuperar la confianza es donde tenemos las diferencias? El gobierno el año pasado, recordemos que intentó hacer una campaña, literalmente, una campaña publicitaria, vallas de carretera por todo el país donde se habrán gastado varias decenas de millones de colones, diciendo, usted tiene todo lo que necesita para ser feliz, sea feliz. Como que si una valla de carretera me fuera a hacer a mí el trabajo del psicólogo, ¿verdad? O como que si la valla de carretera con un mensaje positivo me fuera a resolver mis problemas económicos que me tienen en un estado de desconfianza con el entorno económico. Cuando uno ve que aprueban una reforma fiscal y para el ciudadano común y corriente, esto significa más impuestos, impuestos más altos, montón de trámites nuevos, trámites engorrosos, y para el que quiere producir y emprender, registro de accionistas, registro de lo otro, o sea, montón de complicaciones. Y por el otro lado, la otra parte de la reforma fiscal que tiene que ver... Fomenta lo informal, perdóneme. Claro que fomenta todo el exceso de trámites, fomenta la informalidad, que es la situación que tenemos en Costa Rica. Y lo que mencionaba anteriormente de la caja, la caja ahora invita a las nuevas pymes a este beneficio de cuotas reducidas durante cuatro años, pero las que ya existen, que se queden en la informalidad, para ellos no hay solución, ¿verdad? Y pero la otra parte de la reforma fiscal tenía que ver con la contención del gas. Y si bien hay que reconocerle al gobierno central que ha hecho un esfuerzo en esa materia, existen una serie de instituciones, esta en la que estamos aquí sentados, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica y todas las universidades estatales, que se rehúsan a cumplir la ley con el cuento de que son autónomas. Son autónomas, pero no son independientes. Viven en un país donde quien hace las leyes es la Asamblea Legislativa, y entonces no hay leyes, no hay instituciones que pueden zafarse de cumplir la ley. Y entonces el ciudadano lo que percibe es, a mí sí me toca hacer el esfuerzo, pero a los que gastan los empezamos a exonerar. Hay una gran discusión pública sobre el Poder Judicial en este momento, de hecho. Es correcto. Bueno, en este momento la que está más vigente la discusión es la del Poder Judicial, que también pareciera creer que está por encima de la ley y no debería de ser así. Inclusive de desacato a Contraloría. Correcto. Correcto. Que para mí es inaudito, ¿verdad? Las palabras del presidente de la Corte en repetidas ocasiones, cada vez le provocan más desprestigio a la propia Corte, ¿verdad? Y entonces él incluso llega a atacar a la prensa. Dice que hay informaciones de la prensa que afectan la independencia judicial. Perdón, pero si usted no respeta el principio básico de la libertad de expresión, no hay independencia judicial que valga. ¿Para qué queremos independencia judicial si los jueces no van a respetar? Los altos magistrados no van a respetar la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, vuelvo sobre esto, ¿verdad? El ciudadano siente el esfuerzo que está teniendo que hacer. Y por el otro lado siente que los grandes próceres de la República, los que están en las torres de marfil universitarias y judiciales, se rehúsan a hacer su parte, ¿verdad? A poner su parte. Por el otro lado, hablábamos de competitividad. Costa Rica tiene serios problemas de competitividad. Lo ha venido a señalar aquí la OCDE. Aquí vino don Ángel Gurría el año antepasado y dijo, el principal problema de Costa Rica es la falta de competencia en un montón de sectores. El gobierno se vende como una urgencia participar en la OCDE. Y ahora, yo le decía casualmente antes de que iniciáramos este bloque, que nos encontramos que el país cuando compite con algunos países está bien. Pero si nos metemos a la OCDE, no competimos en nada. Quedamos por debajo de todo el mundo. Don Eli, ¿cómo el gobierno propone estar en un lugar donde nunca va a dar palos positivos para poder competir? Yo voy a hacer un comentario muy duro aquí, ¿verdad? Pero este gobierno y el anterior tienen un cierto sesgo ideológico que les hace muy fácil restringir las libertades de las personas. Entonces, todo aquello que viene de la OCDE, que nos exige entregar partecitas de nuestra libertad, registro de accionistas, este tipo de cosas, ¿verdad? Regulaciones que son, algunas son necesarias para poner orden donde hay desorden, ¿verdad? Pero es un mal momento para hacer esas cosas cuando la economía está tan deprimida como lo está en Costa Rica. Entonces, esas partes que restringen libertades individuales, el gobierno quiere impulsar, ¿cómo se llama? Extinción de dominio. Ya tienen el registro de accionistas, con lo cual se eliminó el concepto de la sociedad anónima, ¿verdad? Eso es muy fácil. Cuando la OCDE viene y dice, la otra parte de la ecuación, ustedes tienen mercados muy poco competitivos, tienen la energía monopolizada, tienen la banca que si bien está en competencia, tiene dos operadores dominantes que hacen que la competencia no sea efectiva en ese mercado y son dos mercados importantísimos para los costos de producción de las empresas, la energía y el financiamiento, ¿verdad? Entonces, la OCDE viene y dice, tienen que tomar medidas para incrementar la competencia en esos sectores y ahí no ve uno ninguna reforma propuesta por el gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo digo, reformas estructurales, no. Ahora hay un plan nacional de crecimiento, empleo y bienestar. Y usted se lee ese plan de para adelante, para atrás y se da cuenta de que lo que hay son medidas marginales, ¿verdad? Para reducir las tarifas de él y se van a hacer una reingeniería financiera. Voy a volver sobre eso ahora en el otro bloque. Estamos con Eli Feinzak aquí en 360. Ya casi regresamos. Acá en 360 en Canal 15, Universidad de Costa Rica con Don Eli Feinzak. Don Eli, hace poco leía, inclusive creo que usted tuvo una discusión cuando Casa Presidencial vendía a Costa Rica como el tercer mejor destino de inversión. Ahora hablábamos de competitividad, OCDE. ¿Estar o no estar? Mire, Costa Rica podría eventualmente beneficiarse enormemente de estar en la OCDE. La OCDE es una organización que promueve mejores prácticas en la administración pública. Pero no podemos competir ahí. Con los números que tenemos no hemos competido. No, no, en este momento no. Pero, a ver, usted puede agarrar y decir, bueno, mi equipo no es muy competitivo, lo voy a poner en segunda división y en segunda división gana campeonatos. O lo voy a poner en primera división y voy a quedar en mitad de tabla, mitad de tabla para abajo, pero me fogueo con los mejores, me rozo con los mejores y entonces mi equipo empieza a mejorar, ¿verdad? Y este tipo de cosas suceden, ¿verdad? Pérez Celedón fue campeón, San Carlos fue campeón. El roce con los mejores obliga a mejorar. Pero Costa Rica no está por ser campeón. No, no, Costa Rica no está ni por ser campeón en este momento de Centroamérica. Eso es lo más triste, ¿verdad? Entonces, se enamoraron en el gobierno de la idea de pertenecer a la OCDE, el Club de los Países Desarrollados y probablemente eso le va a permitir viajar a mucha gente, a congresos y actividades, perdón, capacitaciones, etc. Y no midieron el momento de hacerlo, ¿verdad? Porque, insisto, Costa Rica podría eventualmente beneficiarse si Costa Rica verdaderamente implementara esas mejores prácticas que promueve la OCDE. Pero en Costa Rica estamos escogiendo qué partes implementamos y qué partes no implementamos, ¿verdad? Y vuelvo con el registro de accionistas. El registro de accionistas no fue una exigencia de la OCDE. La OCDE lo que dijo es, que es lo que le exige a todos los países, hay que tener un mecanismo que permita, en caso de ser necesario, identificar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades. Entonces, ya sea que los jueces tengan el poder de levantar el velo, ya sea que tributación tenga el poder de pedirle a los jueces que levanten ese velo, o la otra forma es, la más fácil, el registro de accionistas. Todo el mundo está ahí y lo pueden ir a ver cuando se les pega la gana. Pero la OCDE no exigía el registro de accionistas, exigía resolver el problema de la opacidad que existía en eso. Entonces, escogemos lo que ideológicamente le gusta al gobierno, ¿verdad? Que son las partes más restrictivas de la libertad, y las partes donde la OCDE... Qué grave eso, qué grave eso. Es muy grave eso. Es muy grave, es muy grave, porque donde la OCDE lo que dice, en otros sectores, ustedes lo que necesitan es incrementar la competencia en los mercados, ahí usted no ve que haya ninguna, pero ninguna acción por ninguna parte. Usted lo que dice es que el gobierno toca lo que de algún modo afecta a la libertad de las personas. Así es, eso no le cuesta. Y cuando le podría convenir la capacidad progresista a nivel económico de las personas, no es así. Cuando es beneficiar al sector privado, con medidas de incremento de la competencia, de ruptura de monopolios, de sacar al Estado de negocios en los que no debería estar, ahí no hay ningún tipo de movimiento. No hay ningún movimiento, ¿por qué? Porque cuando el Estado tiene monopolizado el mercado energético, está restringiendo las libertades de los ciudadanos. No tenemos libertad de elección, no podemos elegir quién es nuestro proveedor, no tenemos libertad de empresa, no podemos dedicarnos a ese negocio, ¿verdad? Entonces, ahí ya la libertad está restringida. Entonces, ¿para qué vamos a modificar? Modificar implicaría otorgar mayor libertad. ¿Puérgamos una electricidad cara, además? La electricidad muy cara, y además se ha vuelto muy cara en los últimos 15 años. Yo trabajé en promoción de inversión extranjera a principios de siglo, y uno de los puntos principales de venta era precisamente la competitividad de la energía en Costa Rica, de la electricidad en Costa Rica, el bajo costo con una matriz energética limpia. Ahora se escudan en la matriz energética limpia para decir, la energía en Costa Rica tiene que ser cara porque es renovable. Perdón, pero ha sido renovable desde que yo nací. Yo no sé cómo era antes, pero desde que yo soy niño, la matriz energética en Costa Rica es básicamente limpia. ¿Qué le podemos decir a un desempleado? ¿Qué le diría a don Elí, que pertenece a un partido que además es liberal progresista, que hoy está desempleado? Con gobiernos que los tratan a ustedes como tontitos, jamás van a resolver su problema. Si la solución que le propone el gobierno es, quédese en su casa viendo la telenovela y ponga la mano así para recibir beneficios, usted nunca va a salir de la situación en la que está. Tenemos que virar en Costa Rica hacia un sistema donde el gobierno esté para ayudar a las personas, pero ayudarlas a superar su situación, ayudarlas a adquirir las herramientas que necesitan para poder valerse por sí mismas. No hay nada que le dé más dignidad a una persona que poder valerse por sí misma y velar por su familia. Esa que le dije es fácil, ¿verdad? Porque es la crítica. Pero ahora, ¿cómo hago esa constructiva? ¿Cuál es la salida ante un panorama así? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la mirada firme en una acción concreta de un economista a la hora de ver al desempleado y decirle, esta es una hoja de ruta? Bueno, las personas que están en situación de desempleo tienen que preocuparse por aprovechar todas las oportunidades de capacitación que puedan encontrar, ya sea adquirir un idioma extranjero, adquirir conocimientos y habilidades en campos técnicos. Lo otro es buscar oportunidades para resolver el problema por sí mismos y no esperar a que alguien les dé un trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidades hay en su vecindario? ¿Qué necesidades hay no cubiertas en su vecindario que tal vez usted pueda cubrir? Insisto, un salón de belleza, una pulpería, un marido de alquiler, ¿verdad? Alguien que diga, bueno, estoy sin trabajo, yo puedo ir a su casa a cualquier hora del día a repararle una tubería, a repararle, a cambiarle un bombillo. Los hermosos camarones. Bueno, los camarones, deberíamos dejar de llamar a los camarones porque eso es trabajo digno, que la gente se vale por sí misma, ¿verdad? Don Eli, panorama electoral, económico. De frente tenemos un partido que ha apostado a la reforma fiscal, que es algo que al menos mucha gente le reconoce, ¿verdad? Y que ahora usted mismo ha dicho que está bien la reforma en ese sentido. Pero, ¿cómo podemos mirar críticamente la hoja de ruta hoy ante un panorama electoral que podría resultar complejo? Este gobierno le apostó a la reforma fiscal y era una necesidad imperiosa en el momento en el que el gobierno entró. Recordemos el famoso hueco fiscal, etc. Y eso hay que reconocerle, ¿verdad? Hay que darle puntos de valentía al presidente que se atrevió desde el puro principio a decir, vamos con esto. Otros gobernantes en el pasado, como Luis Guillermo Solides, entraron diciendo, no, no son necesarios más impuestos. Y después, hacia el final de sus períodos, quisieron aprobar reformas fiscales que ni habían prometido en campaña y que además, ya cuando uno va de salida en el gobierno, ya no tiene margen de negociación en la Asamblea Legislativa. Entonces, el gobierno apostó por eso. El problema es, y a ver, la reforma fiscal que se aprobó, que se aprobó en alguna medida contra la pared, estando el país contra la pared, ¿verdad? Yo no voy a decir que se aprobó a la carrera porque Costa Rica discutió 20 años una reforma fiscal, ¿verdad? Eso es cierto. Y las personas que dicen que es que se aprobó a la carrera, lo que querían era que la discusión se prolongara por otros 50 años. Hay una gran colaboración de la Asamblea Legislativa actual. Así es, así es. Entonces, yo no voy a decir que se aprobó a la carrera, pero ciertamente se aprobó en una situación casi de emergencia y eso obligó a aprobar la reforma que se podía aprobar y no necesariamente introducirle ciertas mejoras, ¿verdad? Ahora, el gobierno le apostó a eso. Lo que yo extraño es, sabiendo el gobierno que la aprobación de una reforma fiscal siempre tiene un efecto recesivo, ¿por qué no tenían lista una estrategia de crecimiento económico significativa? Después de la reforma fiscal, el presidente de la República se desgastó dos veces en cadenas nacionales de radio y televisión anunciando que en el futuro iba a anunciar medidas de reactivación económica. No anunciando medidas de reactivación, sino que después iba a anunciar medidas de reactivación económica. Finalmente, en septiembre del año pasado publicaron esta Estrategia Nacional de Crecimiento y es un documento que se llama Estrategia, no es una estrategia, es un listado de acciones que el gobierno pretende desarrollar de aquí al final de su periodo, básicamente es una repetición del plan de gobierno, ¿verdad? o del Plan Nacional de Desarrollo, pero no hay una estrategia concatenada, una estrategia de conjunto que uno diga eso va a producir crecimiento económico. Tenemos un gobierno sin estrategia, me quedo con eso. En materia económica. Me quedo con eso, don Eli, y si usted viene, tengo que aprovechar, sí o no. ¿Lo voy a tener de candidato por su partido? Estamos a punto de tener elecciones municipales, faltan dos años para las elecciones, no es momento de estar anunciando candidaturas. Bueno, me voy con don Eli y gracias a ustedes por estar siempre en 360. Chao. 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 Gracias por ver el video.